El fracaso no es sinónimo de derrota, el fracaso es la antesala del éxito La vida se va a poner difícil en algún momento, pero la vida no es perfecta Y no son rosas todo el tiempo, y no son girasoles, y no son cosas bonitas todo el tiempo ¿Qué? ¿Vas a ponerte a llorar toda la vida? No, lloras lo que tengas que llorar, te secas las lágrimas Y acuérdate, resultados negativos también son resultados Una de las razones principales del porqué Las nuevas generaciones, pero no necesariamente las nuevas También pueden ser generaciones pasadas o las próximas generaciones Les va a costar mucho trabajo hacerse no únicamente de bienes materiales Sino también de un buen estado físico, de un buen cuerpo, de una buena salud De una buena mentalidad, de tener emociones saludables Es definitivamente la falta de resiliencia ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad que tenemos de afrontar la adversidad Es la capacidad que tenemos de afrontar la dificultad Pero para poder hacer esto, porque se dice muy sencillo Sea una persona resiliente, ten resiliencia Es decir, sea una persona capaz de aguantar toda la dificultad que llega a tu vida Se dice muy fácil Pero ¿Cómo se puede empezar a trabajar esto? Bueno, empezando por resignificar conceptos que tengamos en nuestra cabeza Por ejemplo, las personas tienen poca resiliencia Tienen poca capacidad de enfrentar esta adversidad y estos cambios ¿Por qué? Simplemente porque asumen la palabra fracaso como una derrota o como algo que no es bueno Y siempre lo he dicho, el fracaso es la antesala de un resultado final Hace un tiempo platicaba con una persona Y yo le decía Es que considero Que hemos fracasado en esto Y esta persona ciertamente se molestó Y decía es que el fracaso no existe en mi vida El fracaso no existe en mi terminología Es que el fracaso es malo Y es que No me gusta intentar cosas Me lo transmitía ya un poquito más en lo privado Ya con la plática un poquito más avanzada y profunda No me gusta intentar cosas Porque siento que si fracaso Entonces soy una persona que no está logrando nada en la vida Si fracaso soy una persona Entonces no tiene valor Y en esta plática yo le transmitía Es que tenemos conceptos completamente diferentes de lo que es el fracaso Para mí el fracaso es el paso previo a tener éxito Todas las personas que han logrado Que han conquistado cosas importantes en la vida Thomas Alva Edison Mahatma Gandhi Nikola Tesla Es decir, podríamos hablar de un sinfín de personajes históricos En nuestra humanidad Y podríamos hablar de ellos Y podemos encontrar un común denominador detrás de cada una de sus historias Y es el fracaso ¿Por qué? Porque en esa búsqueda de un resultado favorable Nos vamos encontrando con resultados negativos Es decir, buscando conquistar ese objetivo final Ese número que buscamos a lo mejor en ventas En nuestro negocio por internet En una relación sentimental Con nuestros hijos Entonces este resultado que estamos buscando El resultado claramente favorable Va a venir acompañado de pequeños experimentos Pequeñas pruebas De insistir, de empujar Y en ese proceso definitivamente nos vamos a equivocar Vamos a fallar Pero también siempre lo he dicho Resultados negativos Al final del día también son resultados Y nos dan información Nos dan data De lo que sí tenemos que hacer De lo que no tenemos que hacer Y en función de esa data Que a lo mejor no nos está entregando De los resultados que queremos Empezamos a tomar decisiones ¿Pero qué ocurre? Sobre alguna situación Se da cuenta que no hay bueno ni malo Solamente hay Solamente existe Y eso nos va ayudando a llegar A esa vida que estamos buscando Llámese a tener un negocio rentable convencional Un negocio rentable por internet Tener unas mejores relaciones sentimentales Tener una mejor relación con mis padres Con mis hijos ¿Se va entendiendo el punto o no? ¿A qué quiero llegar con ustedes? Si una persona desarrolla Esta resiliencia En la que hablo Puede lograr cosas importantes En la vida Para cada persona Lo importante es diferente Y luego platicaremos de eso Entonces el paso número uno Para lograr resiliencia Es resignificar Entender que el fracaso No es sinónimo Esto a mi me encanta El fracaso no es sinónimo de derrota El fracaso es la antesala del éxito Es decir El éxito No tiene un antónimo Llamado Fracaso O no es la parte contraria del fracaso Sino que El éxito Viene precedido Del fracaso justamente No es lo contrario Es el paso previo Cuando uno entiende Este primer punto Que es resignificar las cosas Por ejemplo El concepto fracaso Entonces Entendemos que tenemos que seguir Caminando hacia adelante Ahora El segundo punto Para desarrollar resiliencia Es la exposición Es exponerte A situaciones De complejidad Y de adversidad Hace algún tiempo Hace algunos años Cuando la pandemia estaba fuertísima Yo le decía a las personas En un conferencias que daba De manera digital Te deseo más problemas De los que puedas manejar Una vez más Te deseo más problemas De los que puedes manejar Porque La resiliencia Esa capacidad De afrontar la dificultad Únicamente llega Cuando estás En la complejidad ¿Se entiende? Es decir Si tú no estás en exposición Si tú no te estás Empujando Y estirando En función De tener problemas En tu vida Entonces ¿Cómo vas a desarrollar Esa fortaleza mental Emocional Y física Para cuando llegue Algo complicado? Y antes de que pensemos Es que entonces Me estás diciendo Que me meten problemas ¿Qué tontería? No Tontería La que estás pensando Tú ahora mismo ¿Y por qué te digo esto? Porque no te estoy diciendo Que te metas Al barrio más bravo De tu ciudad Lleno de joyas Y que te pares ahí Con una minifalda O que te pares Con el celular Con tu super iPhone Frente a todos Para que te roben No, no me refiero A esos problemas De irte a meter A un barrio A las 3 de la mañana Exponiéndote A un abuso Exponiéndote A que te roben O que hagan algo Con tu cuerpo No me estoy refiriendo A eso Me estoy refiriendo A problemas Calculados A problemas A los que te vas a exponer De manera inteligente Por ejemplo Un emprendimiento Un emprendimiento Está lleno De problemas Y en la medida Que más problemas Resuelvas Más dinero Vas a ganar En la medida Que más ayudes A través de tu negocio Más vidas Vas a impactar Entonces Ese es el tipo De problemas A los que te pido Que te expongas Tienes que estarte Exponiendo A problemas calculados Te deseo más problemas De los que puedas manejar Por ejemplo Irte al gimnasio Trabajar en tu cuerpo Cargar más peso Vaya que cuando Estamos levantando Mucho peso Y cuando estamos En la última repetición Sentimos que estamos En un problemón De será que esto Lo levanto o no Pero en función De estar Trabajando Y estar en ese problema Que se llama Levantar más peso Levantarte temprano Para ir al gimnasio Estar pagando el precio Créeme Vas a tener Un mejor estado físico Vas a tener Más economía Con el tema Del emprendimiento Si tú decides Ir a la escuela Y tú decides Vivir esa realidad Entonces ahora Tu problema Se llama Hacer las tareas Ahora tu problema Se llama Levantarte temprano Y cumplir Mañanándote O madrugando O desvelándote Haciendo esa actividad Que te va a hacer Un poquito mejor ¿Qué trato de transmitirte? Elige los problemas La vida está llena De problemas Y está llena De dificultades Tú elige tus problemas ¿Qué problema eliges? El problema De levantar peso Y sentir Que ya no puedes más Y que Esa última repetición Te está costando mucho O el problema De tener una enfermedad Por justamente No ejercitarte ¿Qué problema prefieres? El problema De cómo construyo Cómo dirijo equipos Cómo vendo más Cómo provoco Tener más dinero En mi cuenta bancaria Para cambiar mi vida Y la de mi familia O el problema De decir No tengo absolutamente Nada para comer Como puedes darte cuenta Hay problemas Hay problemas Tú elige Qué problema prefieres Tú elige Tu difícil La vida se va a poner Difícil en algún momento Siempre La vida no es perfecta Y no son rosas Todo el tiempo Y no son girasoles Y no son Cosas bonitas Todo el tiempo La vida viene acompañada De problemas Y viene acompañado De dificultades Tú elige Tu difícil ¿Qué prefieres? Que llevar un plan De alimentación Que es complejo Que puede ser difícil Llevar un emprendimiento Armar un equipo Aprender a vender Aprender a comunicarte Tú elige Tu difícil ¿Qué prefieres? ¿Ese difícil O un difícil De escasez De adversidad De dificultad De enfermedades Tú elige Tu difícil Entonces Primer punto Primer punto Acuérdate ¿Cómo desarrollamos Esta resiliencia En función De resignificar La terminología Con la que estoy Entendiendo el mundo Segundo punto Con la que puedo Entonces crear resiliencia En la exposición Exponerme a momentos De dificultad A problemas Eso es lo que va a provocar Que yo desarrolle Resiliencia Y finalmente El tercer punto Una vez que entendimos El resignificar Una vez que entendimos La exposición El tercer punto Se trata De la acción masiva De acción masiva Es decir De no dejar De moverte Hacia adelante Algo que también Frecuentemente Decía en la pandemia La gente Que le estaba enseñando A arrancar sus negocios De ventas Por internet Era Ok Tú puedes recibir Un golpe Vas a retroceder Un centímetro Porque claro Que duele el golpe Pero vamos a avanzar Un metro mas Y luego recibimos Otro madrazo Retrocedemos un centímetro Pero vamos a avanzar Otro metro mas Y luego recibimos Otro madrazo Retrocedemos un centímetro Porque avanzamos Un metro mas Esta analogía Que es lo que sugiere Sugiere que cuando Recibimos un impacto Porque en el proceso De hacer las cosas Vaya que vamos a recibir Impactos emocionales Que vamos a querer Derrumbarnos Impactos físicos Que significa entonces esto Significa que se vale Llorar un rato Significa que se vale Quejarte Unos cuantos segundos Entiende esta metáfora Y después Nos seguimos Moviendo hacia adelante Mira Cuando tu desarrollas Esta capacidad De avanzar Sin importar Lo que este ocurriendo Pero lo haces Como reflejo Condicionado Entonces si Es inevitable El éxito ¿Por qué? Porque vamos a imaginar Que tienes un emprendimiento Yo enseño a hacer negocios Por internet A vender nada mas Un mercado libre Tiendas virtuales Muchas cosas mas Y elegiste Incorrectamente El primer producto Que vas a vender Tomaste la mala decisión No te entrenaste Correctamente No viste bien Los videos No pediste Sazonamiento Que siempre lo ofrecemos No tomaste una buena decisión Y elegiste mal el producto Ok Lo elegiste mal Y cual es el problema Se acabo el mundo No conozco a nadie Que se haya muerto Por haber elegido Un producto equivocado Al momento de venderlo Que hacemos Si A lo mejor lloramos Nos sacamos las lagrimas Y lo rematamos Estrategia de liquidación Recuperamos Aunque sea el dinero Aunque no ganemos nada Y elegimos un segundo producto Y vamos a imaginar Que nos equivocamos En el segundo producto Que Vas a ponerte a llorar Toda la vida No Lloras lo que tengas que llorar Te secas las lagrimas Y acuérdate Resultados negativos También son resultados Ya entendiste Que producto Si Que producto No Y por lo menos Ya entendiste Que productos No son Estas más cerca Del resultado final Estrategia de liquidación Lo sacamos Lo rematamos Lo vendemos Recuperamos Lo liquidez Y vamos por el tercer producto Vamos por el tercer producto Es estadístico Tarde o temprano Le vas a pegar Entre más te entrenes Entre más te forjes Ayer justamente Tenía una entrevista Con una alumna Que está en las seis cifras Que empezó Nos platicaba Que empezó Sin nada Porque empezó Vendiendo los productos Que ya tenía Y luego empezó Con mil Luego con dos mil pesos Ahora tiene un negocio Por encima de los Cuatrocientos mil pesos Mensuales Imagínate eso Arrancando prácticamente De nada Y ella me decía Yo casi le pegué Ya cuando pude invertir Porque empecé Con lo que tenía en casa Le pegué con el primer producto Claramente Se entrenó Se capacitó Tomó los entrenamientos Permitió que la agarráramos De la mano Y la encauzáramos De forma correcta Es mérito Completamente De ella Y así hay alumnos Que le pegan Al primer producto Y hay alumnos Que le pegan Al tercero Cuarto producto Y está bien Todos tenemos Un proceso Un camino diferente Aquí el mensaje Que quiero que aprendas Es que Hay tres cosas Que te pueden ayudar A desarrollar la adversidad La resiliencia Cambia el adjetivo Ahora Importante esto Luis ¿Por qué es importante Desarrollar resiliencia? Porque cuando tú Desarrollas la capacidad De afrontar la adversidad Es imposible Que te detengan Resignifica las cosas Mantente en exposición En esa exposición Vas a sufrir Te va a costar trabajo Pero mantente Caminando hacia adelante Mantente avanzando Hacia adelante Y la forma de hacerlo Es Desarrollando este reflejo Condicionado Es decir Que cuando llegue Esa adversidad Tú ya por inercia Sigas avanzando Y cuando llegue La adversidad Por inercia Sigas avanzando Ese reflejo condicionado Que tienen Por O sea De manera excelsa Los boxeadores En donde les tiran Un golpe Y ellos no razonan El golpe viene a tanta velocidad Viene con su mano derecha Me voy a mover a la izquierda Para cuando hagan eso Estar en la lona No, no Ellos en cuanto ven Que el movimiento sale Por reflejo condicionado Están esquivando Cuando tú desarrolles Este reflejo condicionado De seguir avanzando De acción masiva De seguir avanzando Y empujando Entonces los resultados Van a ser inevitables Coincidentes Con Sonido Gracias.